señores muy buenas tardes, pienso yo que debemos de tener mucho cuidado hay veces que no nos damos cuenta, mandamos a alguien a por un recado y tal, y yo, Manuelito, vete, 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 acá se me ha ido un paquete de cigarros ahí en la esquina siempre es en la esquina, no veníamos a colación de eso, pero por qué, al estanco de la esquina por supuesto, todos los estancos no están en la esquina, bueno, tampoco pasa nada chayo, vamos, a lo que íbamos, debemos tener mucho cuidadito, mandamos al regado a alguien es una falta de respeto, chayo, es que no vas tú, chico yo me acuerdo en el hospital Militar, pasé allí un fin de semana, para darme la invalidez total ¿cómo se llama eso? inútil total, chayo, a veces va a ser un insulto eso, eres un inútil total pero chayo, a mí, para irme del cuartel, chico, estaba yo muy honroso allí, inútil total de puta madre, chayo, chayo, y me escapé, claro, me escapé, la rodilla, historia yunga ya, dos tribunales de médicos allí, ya, yo lo digo allí, esto es otra historia por el cigarro, por el cigarro, por el cigarro, sí, estaba allí con otro compañero, ¿no? pero eso es un momentito, señores, no tiene cigarro también estaba conmigo allí en el hospital Militar, ¿no? el fin de semana, fue el primer día, no sé, que fue un viernes, estamos allí hablando allí en el transportor y tal, o sea aquello era para ser un cuartel también aquello, ya, claro, era el cuartel ya, el hospital Militar, ya, estamos un poquito cuadrados allí, ¿no? yo ahí, allí, de niño bueno, yo allí, nomás, el colega de al lado, vete, buscamos un paquete de cigarro y yo fui contento como si fuera aquello, ¿eh? era para ser un mafioso allí, ¿no? en la cárcel allí, nada, esas cosas serias. Y ahora el cuartel allí, claro, ya uno asumía el papel de recluta, ¿no? el otro también era un recluta, pero ya tenía más, usted me entiende, ¿no, señor? más rollo callejero y todo, y supo, y supo, y yo le traje el cigarro todo contento allí, como si fuese aquello, ¿eh? aprendiendo allí a ser recluta, gracias a que fue solo un puente de cigarro y ya está, un fin de semana y ya está, después inútil total, me costó superar eso, no, enútil total, yo, 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 señores, a lo que íbamos, un cuidadito por el cigarro, claro, alguien manda, vete a comprar un cigarrito, un paquete de cigarros, cigarro, cigarro, un palote, te cojo y te, je, je, señores, usted ni irá sin ninguna, señores, nos dejamos aquí, hay que superarse, hay que subir el nivel, señores, venga, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!